Es lo que transmití ayer un poquito Antonio Sarabia de Red.es. Nosotros, bueno, yo pertenezco al Instituto Tecnológico de Aragón. Como decían, dependemos del Departamento de Industria e Innovación de la DGA, del Gobierno de Aragón. Y vía un convenio de los programas de centros demostradores TIC de Red.es, pues en Aragón se han montado tres centros demostradores. Dos gestionamos el Instituto Tecnológico de Aragón, uno en logística y otro en audiovisuales. Lo diferencial, digamos, en este caso es que están orientados, perdón, y el tercero es al DNI electrónico, están orientados a sectores específicos. No son centros generalistas, con lo cual hemos podido elegir una serie de tecnología muy específica del sector, con lo cual podemos ofrecerlo tanto a empresas como a cualquier institución que lo demande. Os cuento un poquito, voy a ir rápido, porque también tenemos ciertas restricciones. Bueno, pues entonces me hablaré también un poquito. Bueno, los antecedentes que tenemos del centro. Nosotros como Instituto Tecnológico de Aragón ganamos un centro nacional de referencia en televisión digital interactiva por el 2007, era el proyecto CEDBI, que fuimos desarrollando durante tres años. El éxito del proyecto decidió a la dirección del instituto crear una división de tecnologías multimedia. Nosotros estamos localizados en Huescas, en la segunda localización del instituto. Y dentro de esa división colaboramos con Red.es para este centro de mostrador en tecnologías audiovisuales. El centro de mostrador, bueno, lo que comentaba, es un convenio entre Red.es y el instituto, a través del gobierno de Aragón, y creaba esos dos centros que, como os decía, le incorporaba también otro que depende de la empresa pública aragonesa, Escriptores Telemáticos, que era el servicio autólogo de Madagón, la parte de comunicaciones y aplicaciones telemáticas, también sobre el DINI electrónico. Y lo que es el centro de mostrador, realmente es un espacio de encuentro donde nosotros ponemos a disposición una serie de equipamientos, que ahora os comentaré, tanto a empresas, aquí se habla fundamentalmente de empresas porque es el objeto del convenio, de empresas y instituciones, que quieran mostrar tanto a sus clientes como a las personas de interés tanto productos como servicios de carácter tecnológico que les permitan mejorar su competitividad sin tener que invertir en el equipamiento, que ahora os contaré porque ese equipamiento es el que se adquirió a través de Red.es. Los objetivos del centro de mostrador, que os comentaba, es impulsar esos espacios entre CERTE y MAMDA, promover la incorporación de las TICs a los productos productivos, en este caso audiovisuales, que no es evidente, que todavía parece mentira, pero no es evidente, facilitar la transferencia de tecnología y algo que estamos viendo que es fundamental, la parte de asesoría y capacitación. No tanto, o sea, sí la parte de formación, pero nosotros no entramos, obviamente, en la formación reglada, porque lo hacéis en las universidades y se hacen también los programas de formación y empleo, pero sí sobre todo en la parte de asesoría y capacitación en puntos específicos que demanden las empresas. Y luego, sobre todo, poner a disposición esos medios tecnológicos que, por su coste, se convierten en singulares para las empresas y no tienen acceso a las herramientas, por ejemplo. No es evidente que una pequeña productora tenga acceso a un proyector 4K 3D. Para nada, es evidente. Cuando, por ejemplo, cuando tiene que hacer ese tipo de proyecciones hacia su cliente, se va obligado a cerrar un fin. Entonces, bueno, pues ahí en ese caso podemos ayudar. Ahí es un poquito donde estamos. Es un edificio de Imas de Masí del Parque Tecnológico Hualca. Ocupa el ala de la derecha. Y contamos con la ventaja que nuestras instalaciones, como división de tecnologías individuales, está justo al lado. Con lo cual, cuando una empresa necesita ese equipamiento y necesita, pues, o asesoría, o que nosotros estemos en la parte más técnica de la cuestión, estamos justo al lado. Ahí, aunque no creo que se vea muy bien, son las fases que se utilizaron para definir el equipamiento del centro. Este equipamiento no lo decidimos nosotros. Fue una serie de consultas y encuestas a empresas del sector, tanto autonómicas como nacionales. Y en varias fases de refinamiento fue lo que al final consensuamos con Red.es para proceder a su adquisición. Ahora, bueno, ahí están una serie de fotografías de las instalaciones, equipamiento, que ahora os voy a meter un poquito más en detalle. Esto está hecho para PC y lo corremos en tablet con un poquito lento. La idea es, como veis ahí en el plano de al lado, son una serie de salas que están, obviamente, todas conectadas entre sí y que cada una cubre una serie de necesidades o ofrece una serie de equipamientos para el proceso productivo. Lo único que no tenemos realmente, porque como tal no tiene un efecto demostrado, sino que es un efecto, o sea, que tiene un rol de producción, es un estudio de grabación. Pero sí tenemos las herramientas básicas para generar contenidos de prueba. También, ¿qué aparece aquí? También tenemos una serie de salas. Nosotros, tradicionalmente, el background del instituto es en comunicaciones y telemática, con lo cual también podemos ofrecer soporte en la experiencia extendida del contenido visual. En la parte de interactividad, en la parte, fundamentalmente, de calidad de experiencia del usuario, herramientas o pruebas como usabilidad de las aplicaciones. Tenemos equipamiento muy específico como iTrackers, BodyTrackers, HeadTrackers, para ver cómo los usuarios se relacionan con las aplicaciones. Y tenemos también un pequeño laboratorio de comunicaciones para el tema de medidas de calidad de servicio. El tema de hacer pruebas de estrés a las redes, nosotros también estamos en Redis, tenemos acceso directo a Redis, pero podemos simular la última milla a través de cualquier tipo de tecnología, DSL, Fibra, Wi-Fi, Wi-Max, LTE, para ver cómo es la distribución de contenidos, teniendo también en cuenta medidas de calidad de servicio, pérdida de paquetes, problemas en la red, todo ese tipo de cosas. Ahí veis un poquito la sala de proyección, ya tenemos un vídeo en 3D, en 3D en directo, en Aragón hicimos una prueba de concepto con un concierto de un grupo de rap, que hacía unos 5 años, y nosotros hicimos la transmisión en directo en 3D, con sonido multicanal, estéreo inmersivo, tanto por televisión como por internet y por satélite. Entonces, en la sala de proyección se puede ver el vídeo completo y cómo hicimos las pruebas. Y luego también tenemos una pequeña sala de demostración que es una serie de equipamiento común para poder hacer formación. El detalle de las salas, que van apareciendo, lo que os decía, están muy orientadas a, cada una resuelve una serie de problemáticas que se identificó en las encuestas con empresas y con los interesados. Va desde el equipamiento genérico, como puede ser una sala de videoconferencia HD con capacidad multivideoconferencia, o sea, multisesión. Toda la parte en la segunda sala, toda la parte orientada a experiencia de usuario, lo que os comentaba de hacer medidas de usabilidad y experiencia de usuario sobre cualquier tipo de contenido. Obviamente, en audiovisual, hemos hecho pruebas de usabilidad sobre periódico en papel. Podemos ver, si alguno conocéis, la parte de estudios de usabilidad y mapas de calor, focus group, toda esa parte. Pues podemos hacer los mapas de calor sobre un periódico para ver qué es lo primero, qué es lo último que se ve en una página. Por ejemplo, todo ese tipo de cosas. O sobre vídeos, que sería, digamos, una prueba dinámica, qué es lo que el alumno, en este caso, por ejemplo, estaría viendo realmente del vídeo. En qué se está fijando. Está fijando en la cara, está fijando en los logotipos, está fijando... Obviamente, es una herramienta muy, muy potente para marketing. Luego, viene toda la parte de tecnologías 3D. Tenemos las cámaras Panasonic que conocéis, las de doble óptica de un solo cuerpo. Tenemos Silicon Imaging de 4K, del tipo que se graba, por ejemplo, contenido como data. Tenemos también una estación de edición y de colorimetría mística de SGO. Tenemos una Workstation para la generación de DCPs, para encapsulado del contenido y poder lanzarlo a proyectores comerciales profesionales. Y, aparte, tenemos también dispositivos de captura en alta definición 720, obviamente, 1080p, 1080p, 2K. Y estamos viendo a ver si podemos acceder ya a las primeras cámaras de 5K. De formato, digamos, asequible, no profesional, porque no es el objeto tener una productora. En la segunda parte de ese equipamiento, que ni siquiera lo veo aquí... Sí que hemos añadido, como tenemos también una línea de investigación en la división, toda la parte de interactividad, la parte de multidispositivos. Cualquier cosa táctil, móviles, tablets, surface, pizarras digitales... Todos los dispositivos donde podemos desplegar contenidos audiovisuales y contenidos multimedia. Y en esta sala también está la parte de Serious Games. Utilizar motores gráficos para integración con contenido real y sintético para... Sobre todo para simulación, formación, todo ese tipo de cosas. Tenemos una sala de redes virtual. Una en forma de L, que seguro que las universidades que han trabajado con profesionales digitales tengan una parecida. Tenemos también una cabecera de televisión completa, de rango broadcaster, con lo cual tenemos 4 canales HD, Full HD, que podemos sincronizar ojo y ojo para hacer transmisiones reales Full 3D. Con multiplexador estadístico para generar un multiplex completo. Y nosotros tenemos la red de distribución por la casa, pero lo podemos convertir en IPTV para poder desplegar por internet. Y ya estamos empezando a tener... A hacer los movimientos para ver si podemos emitir al aire en la ciudad de Huesca para que se pueda ver como un canal de I+. En esta sala también tenemos toda la parte de control de cámaras IP. Toda la sala tiene una cámara IP HD del tipo PTZ robotizada para poder hacer seguimiento, hacer tracking automático de los eventos. Con lo cual cualquier evento que se hace en el centro se puede retransmitir por streaming en tiempo real a cualquier sitio. Y lo tenemos enlazado con un conversor 2D con lo cual también podemos ingestar contenido 3D para poder ver con un player de Silverlight, con un player de código abierto también. La sala de demostración, digamos la sala estándar, son equipos básicos de demostración, o sea de ordenadores. Y lo que no está en el plano, que está en el CPD del edificio, es una pequeña nube, una pequeña nube basada en VMware y en... Y con virtualización estamos haciendo las primeras pruebas de virtualización con GPU para toda la parte de renderización. Renderización masiva y pruebas de generación de contenidos 3D. Bueno, obviamente lo tenemos integrado dentro del laboratorio del departamento de la división, con 4 grandes grupos, toda la parte de distribución de contenidos digitales. Lo que os decía que es nuestro core, toda la parte de... o es el core tradicional del grupo, que es toda la parte de comunicaciones, tecnologías de acceso, análisis y simulación. Hemos incorporado la parte de... nuestra parte pura de investigación sobre interactividad, tema de interfaces multimodales, realidad aumentada, virtual, computación efectiva y agentes inteligentes. Que uno de los campos que estamos viendo de mayor aplicación es la parte de e-learning y soporte a la... a la formación a distancia. Y... mucha parte del equipamiento, que os comentaba ahora, estaría en la parte de herramientas de visualización y captura. Que sería la parte de captura 2D, análisis y edición avanzada y la parte de proyección en 2D y 3D. Ahí es el despliegue del equipamiento, pero como... no se ve, pues... es... el detalle de cada uno de los equipamientos lo tenemos más para referencia. Todo esto está disponible en la web del centro, con lo cual os lo podéis descargar sin ningún tipo de problema. Ahí están un poco los servicios que... ya no previstos, sino que estamos dando. El tema de espacio virtual, de reunión virtual y... y... y presencial, aunque estamos en Huesca y estamos lejos. Estamos solo a 35 minutos de Zaragoza, pero... estamos a un mundo de distancia de Zaragoza. Entonces, bueno... todos los servicios los estamos intentando llevar habitual. Siempre en remoto. Y todos los servicios... lo que quiero, siempre en remoto y siempre todo lo más inmersivo que podamos. Reserva de instalaciones, el uso de equipamiento para pruebas de concepto. Ofrecemos también temas de mapa de capacidades tecnológicas, demostraciones de productos TIC. Como técnicos, la parte al desarrollo y pruebas finales de... de... de producto. Digo, el centro tecnológica, formación y diagnóstico. Realmente la disponibilidad ya no es que sea hoy, es que es desde abril. Solo tengo ya efectos. Y estas primeras impresiones de la gente que ha ido pasando por... por el centro demostrador. Ahí ya aparecen un poco los intereses. En un primer desglose de las empresas, clarificándolas por TIC y no TIC, ya estamos empezando a ver que, fundamentalmente, o está creciendo bastante, el uso de las empresas que no son TIC, que son consumidoras de tecnologías de información y comunicaciones, y no generadoras. Las empresas generadoras tienen estos, obviamente tienen estos... o parte de los... de los equipamientos que... que conobramos porque están en el desarrollo. Pero las consumidoras necesitan hacer esas pruebas o ver esas pruebas y no están en... con este tipo de tratamiento. Ahí veis un poquito el interés. Es significativo el tema de... el poquito interés que tiene la videoconferencia en alta definición, porque ya están empezando a haber soluciones por lo menos distribuidas en nube y ya en desktop en calidad HD, con cámaras de las que comentabas antes de... bueno, ya 90 euros. Con 30 euros ya está ofreciéndose calidad HD respetable. Y vemos la parte de... el desarrollo de interfaces, la parte de GPU y virtualización, y el famoso otros. Lo interesante que estamos... que estamos dedicando es que la gente cuando está viendo el centro lo que se le ocurre son sus ideas. Entonces, lo catalogan sus otros y es lo que... lo que luego vendrán a aprobar. Con lo cual, para nosotros está bajo... está bajo hecho. La web del centro la tenéis ahí, es cediavisores.es. Ahí vamos recogiendo un poquito las actividades... el equipamiento que tenemos y las actividades que vamos desarrollando. Y, bueno, por mi parte no... no tengo ningún... lo que tenemos que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!